Música Prácticamente todos los pescados tienen la misma estructura, lo único que algunos tienen pequeñas peculiaridades, por ejemplo, la caballa es mucho más fácil de limpiar y de acercarte a la espina. Música Mientras que la lubina tiene un hueso central con un poquito más de volumen, entonces es mejor intentar hacer un corte por el lado superior y otro por el inferior para conseguir aprovechar más la carne. Música Inclinando el cuchillo para coger toda esta carne, hacemos un corte. Corte transversal. Intentamos llegar aquí a la parte del cohote lo máximo posible. Música Si tienes un cuchillo barato, a lo mejor lo que tienes que hacer es afilarlo con más frecuencia, pero te va a servir igual, no hay grandes diferencias, lo importante es que tú mantengas el cuchillo en más condiciones lo suficientemente buenas como para no cargarte el pescado. La diferencia entre un corte limpio y un corte de sierra donde vas destrozando la carne. Mira qué maravilla de grasa en un pescado de piscifactoría o no te encuentras esto. Metes aquí el cuchillo, te apoyas, no has terminado el cortar, y te apoyas aquí y te sale mucho más fácil. El corte consiste en retirar todas las espinas del alrededor y ya queda el hueso central a la vista y es muy fácil acercarse y retirar toda la carne poco a poco. Es que se abre solo, es que no necesitas casi ni cuchillo. Fresco y del Mar es una pescadería online y lo que nos diferencia de otras tiendas online o de otras pescaderías es que nosotros vendemos pesca artesanal, solo pesca artesanal. Es decir, los pescadores saben a lo que van a pescar por el tipo de anzuelo o por el método que utilizan, por la profundidad a la que calan el arte o la red y entonces no produce descartes. Para mí el pescado es casi como alinear una ensalada. Vamos a utilizar ingredientes que van a acompañar el sabor y van a realzarlo, pero prácticamente lo importante de un pescado es aderecerlo lo menos posible para que disfrutes de la textura y del sabor del pescado. Gracias. 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 Gracias.